Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer por fin algunas inferencias muy básicas con su base de datos. Esta es como la manera de que podemos nosotros realmente identificar cómo una variable dentro de nuestras variables de datos o varias de ellas predicen lo que sucederá en la otra, es decir, la variable A sobre la variable B o la variable Y sobre la variable X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a aplicar dentro de la base de datos que hemos estado trabajando, la vamos a convertir en un modelo y ese modelito lo que vamos a hacer es decir si una de esas variables realmente predice lo que hace en otra. Esa es una de las ventajas de poder manipular bases de datos. Esto es importante porque a lo mejor aquí lo hacemos de manera muy sencilla con R, pero a nivel de bases de datos ya grandes como las que hemos visto, hemos identificado dentro de la teoría, pues bueno ya este tipo de cálculos se está haciendo a una velocidad increíble y con cúmulos de datos que nos llevarán al último tema que será Big Data. No haremos técnicas por ejemplo de Machine Learning o algo por el estilo, pero sí nos meteremos un poquito a la parte teórica. Para eso, pues bueno, vamos a empezar con el software que ustedes ya han estado usando y que no han estado utilizando de manera correcta. Este software pues es R y lo estamos utilizando con la interfaz RStudio. Yo aquí ya les tengo la nomenclatura o lo que ustedes van a poner para hacer esta regresión. Esto va a ser muy sencillo. Nosotros vamos a, aquí no vamos a tener que cargar por lo pronto un paquete. Claro que hay paquetes y dependiendo qué tipo de regresión es cada vez más compleja. Utilizaremos, ahora sólo utilizaremos un paquete para la cuestión de las gráficas y de las tablas. Vamos a empezar de una manera muy sencilla. Saben que lo primero que tenemos que hacer pues es cargar nuestra base de datos que ustedes ya tienen, que es la de mod. Para eso, pues le ponen importar base de datos, está en Excel, aquí lo ponen. Yo ya la importé. Lo segundo es armar nuestro modelo. Si se fijan, bueno, para verificar que tengan sus bases de datos, ya la tienen aquí, pero también le pueden poner summary y que es una función que ya habíamos visto. Le ponen ejecutar y nos va a dar lo que es la base de datos. Aquí está, ¿no? Si se fijan, ya nos dice pues medianas, medias, etcétera. Sobre todo esto. Esto es para que identifiquemos los valores que ustedes ya sabían. También le pueden poner los head para que nos identifique cuáles son las variables. Nosotros, si se fijan, tenemos pues bueno, los nombres, los promedios y la motivación en la escuela. Ahora vamos a ver si, por ejemplo, podríamos hacerlo todo junto de una vez, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a ver si la edad nos ayuda a predecir qué tan motivado estás en la escuela o el promedio de calificaciones que tú obtendrías. Esto lo podemos hacer con una regresión lineal múltiple, es decir, todo el modelo, pero ahorita vamos a ver el modelo sencillo, es decir, edad con motivación o edad con promedio de calificaciones. Vamos empezando con edad y motivación en la escuela. Ahora, para eso lo primero que tenemos que hacer es armar nuestro modelo. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran a su modelo. Yo le puse ML, ¿no? Modelo lineal en español. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran y ese es el nombre que ustedes estarán utilizando posteriormente, ¿no? Entonces, aquí para eso vamos a poner, acuérdense cómo poner esto, signo de menos, menos que y barra media. Vamos a dejar un espacio y le vamos a poner LM, que para que R entienda que es un linear model. Vamos a abrir paréntesis y dentro de esto vamos a armar el modelo predictivo. Yo quiero decir que la edad predice estar motivado en la escuela. Debe ser el nombre exacto de mis variables, que es lo que tengo en la base de datos. Entonces, pongo edad, espacio y pongo esto que le llaman cola de cochino o cola de coche. Realmente, este lo pueden copiar, cada computadora tiene, dependiendo del idioma en el que estén, yo a veces lo copio incluso de internet, ¿no? Para tenerlo a la mano. Y le ponen la otra variable que ya la tenemos aquí, que es motivado en la escuela. Luego le voy a poner coma, deira y le voy a poner signo igual y le voy a poner mod, que es mi base de datos. Ya que yo tengo eso, ahora sí, lo primero que tengo que hacer es correr el modelo. Le pongo correr y ya me va a poner, yo ya lo tengo aquí, entonces me va a poner que ya tengo aquí el modelo cargado. Todavía no me dice nada, no me va a aparecer nada acá abajo. Pero lo que sí es que si le pongo summary y entre paréntesis ML, ahora sí me va a dar los coeficientes de esta predicción. No me voy a meter como a muchas cosas, pero lo primero que sí tenemos que considerar, intercepto no lo consideramos, porque el intercepto es con base en cero, pero sí vemos los coeficientes de la edad sobre la motivación en la escuela, va a estar motivado en la escuela. Nosotros vamos a considerar el estimado y el valor P. Es significativo a punto cero cinco, le voy a poner esto, un asterisco, dos asteriscos a punto cero uno y a punto cero cero uno. En este caso ustedes, por ejemplo, solamente le van a poner a punto cero cinco. Y bueno, aquí si se fijan, este no lo voy a considerar porque este es el intercepto, a mí no me interesa el intercepto, a mí me interesa el estar motivado en la escuela. Me da un valor de punto setenta y cuatro. Para que yo diga si hay una predicción o una relación entre las variables, debería estar por debajo de punto cero cinco en este caso. Y no lo está. De entrada yo digo que no existe una relación entre las variables, que la edad no predice lo que es estar motivado en la escuela. Ok, ahora bien, voy a poner que me dé los coeficientes para verlos más claramente. Le pongo ML, le pongo signo de pesos y coeficientes, que ya viene recargado en R. Le pongo correr y me da nuevamente este valor. Ok, punto cero setenta y tres, que serían los coeficientes. Ahora bien, ¿qué sería este? El coeficiente o el estimado, ¿no? Pero no me resultó significativo. Una manera más también clara de ver estos datos, si lo quiero ver un poquito más bonitos con una tabla, tendrán que utilizar el paquete sjplot. El paquete sjplot lo pueden instalar en paquetes. Yo ya lo tengo, pero ya saben que le pueden poner aquí install sjplot y con eso pudieran encontrarlo, ¿no? Aquí está, pero yo ya lo tengo. Entonces yo nada más lo voy a activar. Y también de una vez vamos haciendo el ggplot nuevamente. Lo pueden instalar, instalar ggplot. ¿Ok? Y aquí les sale, ¿no? Ggplot o ggplot dos sería en este caso, pues los dos. Ya lo tengo, ¿no? El ggplot dos es el actual. Ahora bien, con este ggplot, pues ya puedo hacer también la gráfica de la regresión para identificar gráficamente si existe una predicción. ¿Qué pasa aquí? Pues ya que los cargué, ahora solo le pongo tab-model, entre paréntesis el nombre de mi modelo, que es ml, y lo ejecuto. Y aquí donde dice plots me va a salir mi tablita un poco ya más bonita, ¿no? Nuevamente, no tengo una significancia menor a .05, por lo tanto, pues ni siquiera tengo que ver mi estimado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este sería la parte de la tabla. Y si lo quiero ver en gráfica, tengo que utilizar este comando, que es el que les pongo aquí. Aquí voy a poner el x es igual, o sea, cuál es mi eje x, que es estar motivado en la escuela, y mi xy, que es la variable predictora, es la edad. ¿Ok? En mi eje y. Aquí lo que yo le estoy diciendo a RStudio es cómo me haga la gráfica. Esta función, geom-bajo-point, me va a ayudar a darle esa instrucción, y abajo le pongo también de otro parámetro y el color, como quiero la línea. Le pueden poner el color que ustedes quieran. Aquí le estoy poniendo el modelo. Y aquí le estoy poniendo code. ¿Ok? Y con esto, pues yo le doy run, y me va a generar la línea. Si se fijan, en la regresión, para saber si mis datos predicen, o si la edad predice estar motivado en la escuela, yo tendría que tener una línea ascendente o descendente, en donde todos los puntos estén alrededor de esa línea, o muy cerca a esa línea. Entonces, aquí si vemos, pues no, está muy disperso. Entonces, aquí quiere decir que no. Pues estos datos los inventamos. Entonces, tiene cierta lógica. Ahora rápidamente podemos copiar nuevamente estos datos, y ahora podemos ver si la edad predice el estar, o las calificaciones que sacan los estudiantes dentro de sus cursos. Vamos a utilizar exactamente lo mismo, solo vamos a cambiar algunas cosas. Acuérdense que le pongo asterisco, edad predice, este sería mi modelo, edad predice, calificación, ¿no? Muy bien. Voy a copiarlo nada más. Entonces, yo aquí le pongo nuevamente, bueno, esto ya no es necesario, yo ya tengo estos datos. Ahora, en mi modelo, les digo, si yo le pongo aquí un más, y le pongo la calificación, me hace la predicción de todo el modelo, pero considerando ambas variables. Yo ahorita lo voy a hacer simple, un modelo lineal simple. Entonces, estar motivado en la escuela lo voy a cambiar, lo voy a cambiar por la otra variable que teníamos acá, que sería promedio de calificación. Tiene que estar exactamente como se escribe aquí, ¿ok? Promedio de calificación. Voy a decirle que ahora la edad va a predecir el promedio de calificación, ¿ok? DataMod es el mismo, le voy a decir, este modelo lo vamos a poner de otra manera, le vamos a poner, como le pondremos, promedio de calificación. PC, entonces tendré que yo poner, voy a poner minúsculas para ahorrarle, y ahora ya le diré que me corra este modelo, ¿ok? Ahora tengo el modelo PC, ese es el otro modelo que estamos haciendo. Ahora voy a correr el modelo PC, ¿ok? El modelo PC, entonces, medirá los índices que me había dado, por ejemplo, anteriormente. Y si se fijan, aquí sí hay significancia. El promedio de calificación sí se predice por las calificaciones. ¿Qué me está diciendo aquí? Si se fijan, tiene un asterisco, esto quiere decir que se predice por debajo de .05, ¿ok? Lo mejor siempre es, pues, por debajo de .001, pero ahorita nosotros nos pusimos esa meta. Nuevamente le decimos que nos dé nuestros coeficientes. Es por cada .09 unidades que disminuye una variable, la otra aumenta. Y ahora lo que vamos a hacer, pues, es nuevamente la tabla. Acuérdense de ponerle, ¿se acuerdan que le cambiamos? PC, nuestro modelo PC. Pues, bueno, vamos a correr la tabla. Y aquí está ya más bonita nuestra tabla, .10. Y sí hay una significancia por debajo. O sea, sí hay una predicción, sí hay una relación, ¿ok? Ahora bien, lo que vamos a hacer, pues, nuevamente le decimos que nos haga la gráfica. Esta gráfica, esta gráfica no la estoy ocupando, ¿no? Hace rato tampoco la ocupé, ¿ok? Realmente es este que está aquí. Y lo que voy a hacer es decirle lo mismo. Ahora, en vez de motivado escuela, pues, es el promedio de calificación, ¿ok? Muy bien. Lo voy a poner aquí y le digo que me haga la curva, que me haga mi gráfica. Si se fijan, aquí esta gráfica, digo, estos puntos son muchísimos, como, están como muy dispersos. ¿Por qué? Porque, bueno, R aquí no es tan fino. Lo podemos hacer, lo tenemos que ajustar nosotros manualmente para que los puntos se me ajusten. No lo vamos a hacer ahorita. Pero aquí ya podemos ver que hay una línea, una línea inclinada. Y, bueno, de manera general, eso sería la manera en que ya nuestros datos pueden ayudarnos a empezar a predecir cosas. En salud podemos predecir si la edad predice algún padecimiento, si la edad predice alguna actitud hacia los alimentos o si la motivación en un tratamiento mejora la calidad de vida o la calidad nutricional o alguna enfermedad o algún tratamiento psicológico, etc. Entonces, con esto, ustedes ya tienen manera de saber cómo tener las bases de datos, cómo obtenerlas, cómo generarlas también. Pero lo más importante es qué hacer con esas bases de datos. Ya a través de técnicas más complejas como el Machine Learning, pues, bueno, estos datos, todo se va haciendo en miles, miles de datos. Esto se pueden estar haciendo en todo momento, se pueden estar correlacionando y estarnos dando predicciones, ¿no? O relacionando, mejor dicho. Hasta aquí, ustedes ya tenían un conocimiento de la correlación. La correlación era, pues, bueno, mientras una variable aumenta, la otra también. Pero no sabemos si realmente una es causa de la otra. Ahora sí ya tenemos manera de decir cómo una causa o si tiene alguna causa o repercusión sobre la otra. Con esto, terminamos la parte de inferencias de la base de datos. Y ya veremos el último tema que es, teóricamente, hablar de lo que es el Big Data. Los gestores de datos, pues, nos sirven para gestionar este tipo de información. Espero que el video les sirva. Espero que se encuentren bien. Y espero verlos pronto. Cuidense mucho. Bye. 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 Bye.